Cada día la intranquilidad de los que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V se acrecienta, ya que no miran un resultado favorable de cuándo llegará ese segundo componente. Lili Villatoro, miembro de la Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor, opina que a ellos les preocupa que ahora se hable de una posible combinación de vacunas. Ahora nos encontramos con la sorpresa de que están experimentando ver si se pueden combinar. Claro que esto trae ansiedad, preocupación, estrés en el adulto mayor, ¿verdad? Eso es como conejillo de indias. Gran parte de los 40.000 vacunados con este inoculante ruso fueron adultos mayores. La representante de esta asociación puntualiza que muchas de estas personas se han acercado para indicarle que no accederán a combinar vacunas. ¿Qué va a pasar? Muchos no van a acudir por temor a que eso traiga otras complicaciones o pase algo. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, ha hecho sus apreciaciones en cuanto a este problema de la falta del segundo componente de la vacuna y afirman que han violentado los derechos de la población. Vicente Salceda puntualiza lo que ellos solicitan. La recomendación constante al Gobierno de la República, a las autoridades encargadas de hacer estos procesos de adquisición y posteriormente la aplicación de la vacuna. En pocos días se cumplirá los tres meses desde que la población se aplicó el primer componente de la farmacéutica Spunit. La esperanza es que la próxima semana ya haya una respuesta favorable a esta incertidumbre. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.